Estamos aquí en el Oceanographic, solamente el Oceanographic es todo lo que estamos viendo acá. Pagamos aproximadamente casi 100 euros, que son más de 400 mil pesos por todo este recorrido. Pero lo vamos a recorrer entro y mañana, entonces yo creo que está bien. Súper bien, vamos. Este es el Mediterráneo. Este es el Mediterráneo. Este es el Mediterráneo. Este es el Mediterráneo. y 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 ¿Los escenarios? ¿Los escenarios? ...hay un máximo capacidad de capacidad de ser más alto. Por favor, preste... ...en 8 horas. ...y la vea. 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 lo dejo uff, que brinca ¡Memo Negro! ¡Memo Negro! ¡Memo Negro! ¡Ay, mira esto! ¡Bravo! Juega con eso ¡Oh! ¡Oh! ¡Memo Negro! ¡Memo Negro! ¡Memo Negro! ¡Memo Negro! ¡Memo Negro! Bueno, este animal que acaban de ver es increíble pero nunca va a ser igual a como tú lo ves en persona o sea, nunca una cámara va a alcanzar a captar la belleza que yo estoy viendo el día de hoy ¡Memo Negro! ¡Memo Negro! ¡Memo Negro! ¡Uuuh! ¡Era! ¡Está haciendo un masaje! Es paja ¿Y eso es que es? se le llegó la comida a ella se alborotaron todo se alborotaron se alborotaron